José Narro, senador de la República, dio a conocer que en coordinación con la Asociación México Sin Fronteras, promueven que cerca de 500 mexicanos, en su mayoría zacatecanos, acudan a los Estados Unidos a trabajar de forma legal en algunas fábricas que abrirán próximamente en ese país. Se van a abrir unas fábricas, se están abriendo unos talleres, unas fábricas muy grandes en Estados Unidos y hoy vamos a ver el primer paso para concretar un primer acuerdo para que 500 personas, entre su mayoría zacatecanos, porque es una propuesta nacional, se van a ir a trabajar a Estados Unidos, un primer grupo de 500 personas, de un total de 5 mil personas inicialmente, van a ser mucho más. Decirles que ahora que vino Biden y Trudeau, parte de los acuerdos fue regularizar los flujos migratorios y sobre todo los flujos migratorios laborales entre México, Estados Unidos y Canadá. Y todo esto está en este marco de lo que estamos hablando. El senador de la República recalcó que se busca que sean cerca de 350 zacatecanos los que formen parte del contingente de mexicanos que viajen a trabajar legalmente a la Unión Americana. A nosotros da mucho gusto poder avanzar y concretar estas oportunidades para cerca de 350 zacatecanos que van jóvenes, que lamentablemente aquí no han encontrado oportunidades, pero que estamos buscando junto con ellos que se abran las puertas para que encuentren la posibilidad de tener un trabajo digno, un ingreso y poder mejorar sus condiciones de vida, que vivan en condiciones dignas, decorosas junto con su familia. Entonces, hoy es un primer paso, se está trabajando en este proceso de selección. En las próximas semanas, en los próximos días se va a firmar ya el convenio entre cada uno de los que van a ir con la empresa y con esta asociación con la que estamos trabajando para hacer posible este tema de que pudieran ellos trasladarse a Estados Unidos a trabajar. O sea, irían en forma regular, o sea, irían en forma legal, irían con contratos de seis a nueve meses. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.